Hola a todos, buen día, buen día, aquí estamos preparándonos con el equipo de trabajo, estamos a punto de grabar un video nuevo, el corte que va a salir ya próximamente, pero aquí está todo el equipo trabajando, saludos para todos ustedes, seguimos trabajando con todo gusto y cariño porque ustedes se lo merecen y esperemos que les guste lo que estemos haciendo, saludos, muy buen día, buen día trabajando aquí desde los, pues bueno que se pueden decir los estudios de grabación. Chachos, aquí estamos, mire que estilo el viejo, que estilo que estamos grabando, pero les voy a mostrar uno que sí tiene estilo y cabrón de rancho, hombre, viejón, hombre, muchas gracias, honor que me hace, aquí estamos muy contentos grabando un nuevo video con el dueto, con mi compa, la verdad es que he aprendido a quererlo, es mi amigo y espero que lo escuche toda la raza. Mucha gracias, palabras de quien sale, buenas letras, inspiración, quien más que me compa yo, mi viejón, tu viejón, tu viejón, buro moncorítolo, tu viejón, tu viejón, tu viejón, como yo le dije que estoy bien agradecido con este viejón y más ale, fácil de querer, ya salió, ya lo escucharon, te lo vi en este nuevo. Para adelante viejones, no cuesta más. Ay, ay, ¿qué haré? Agarra a este viejo. Nada pues nada, no más lloraré. Y tú qué harás. Pero no vuelve con tu querer. Suelta a esa viejita, mi cuate.